Quiero tener tu amor Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado No quiero hablar de sus niños que están tan desamparados No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero buscar un camino que no se encuentre en parado No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado De muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de sus niños que están tan desamparados, no quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia.